Para toda la raza que nos está apoyando, para la raza de Guadalajara, de Caborca, de los sitios, de Hermosillo, de todas las partes, un saludazo. Para el compa Regulo, para el compa Beto Sierra, ahí que nos va a hacer el paro con el discón. Y para toda la raza que nos está apoyando en general, ahí le voy a una rodilla perra. ¡Hace el lugar! El estado de Sinaloa, de Validaguato, como aún ahora, ahí se encuentra la tierra de un hombre de buena madera. Llamada la Noria, que siguen para más delante, estaba bonita y también famosa. Jogares de gente fina, y al paso del tiempo, una forma de historia. ¡Hace bastante los años que estuve en el cautiverio esperando este día! De salir y ver a mi familia, volver a mi rancho, querido la Noria. Pero ahora me falta mi hermana, y en tanto deseaba llegar a esta hora. A mi sobrino mando un saludo, cuando recordemos a esa gran señora. A mi sobrino mando un saludo, cuando recordemos a esa gran señora. ¡Hace bastante con ellos, a este mexicano! Por lo tanto, les digo que al hombre ya no se le vuelve a ver encerrado. A Dios, cárcel de Guadalajara, recuerdos muy buenos, también otros malos. Una suerte, amigos prisioneros, que yo desde afuera me estaré esperando. Ahora sí vamos a celebrar, agárrense intocables bandanos coyuntos. Llegamos a la casa de mi madre y día, y nos vamos con toda la plebada. En el kiosco toquen mis corridos, y tantas canciones que antes me cantaban. Aunque yo ya no soy de parrante, este día me gustó pegarme una enfiestada. Despide un señor de edad, y un consejo lindar, que sigan adelante. A la familia manda un abrazo, también amistad es justo en saludarles. Lo pronto se va a disfrutar, que va la libertad, ya se va de paseo. ¿Quién sabe si para la ciudad, allá por sus ranchos, tal vez el desierto? Saludazos a toda la raza del mercado.